Por favor, trátala de calmar, estamos locas. Cecilia, ¿qué pasa? Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Pero qué pasa? Se enteró que su novio, el magnate, era un estafador. Y que la Interpol lo acaba de apresar. Porque ella le dio todo su dinero a ese tipo. Ahora entiendo, Valeria. Muerta antes que pobre, muerta antes que pobre, muerta, muerta. ¿Qué significa muerta antes que pobre? Me estafaron. ¿Y mi cheque? Mira, maldito gizano, minúsculo impotente. Si no te largas ahora mismo, soy capaz de sacarte el corazón por la boca con mis propias manos. ¡Largo! ¡Fuera! O al menos eso pensé. Hasta el maldito día. Suerte en la mía. Se te ocurrió volver. ¿Qué pasó con lo nuestro, José? Tú no me puedes hacer eso, Honorio. Tú no, por Dios. Tú no. Que vive encadenada a su poder. ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! El día que mataste a los hijos de Honorio y Emilia, lanzaste una maldición sobre los tuyos. La vida de tus hijos varones, desde ese día, vende de milo. Todo lo hice por ti, Honorio. Porque te amaba. Porque aún te amo más que a mi propia vida. Por ti ver así en mi vida. Por ti destruí la vida de mis hijos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que la convierta en pesadilla. Me voy a ir de Sierra Morena, amor. No lo hagas. No abandones, Sierra Morena. Pero me han pasado tantas cosas. Tienes que quedarte aquí. Me has terminado tu tarea aún, Alejandra. Debes cumplir tu destino. ¿Cuál es mi destino? Una vez que lo hayas cumplido, recién vas a saberlo. Solo cuando el tiempo pase, podemos entender por los caminos que nos llevó la vida. He sufrido mucho, mamá. No tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. Cada segundo de tu vida estoy contigo. No lo olvides. Nunca estarás sola. Pero ahora tienes que quedarte aquí. Fernando te necesita. ¿Por qué? Él te necesita. No lo dejes solo. Fernando te necesita. Él es tu destino. Y está en peligro. ¿Cómo que está en peligro? Mamá. ¿Qué es lo que le va a pasar a Fernando? Te estuve llamando. ¿Por qué no contestabas? Tenía ánimos. Y la verdad es que tampoco sabía si venir acá o no. Han pasado muchas cosas hoy día. Sí, Honorio me contó que discutieron. Que te echó. Sí. Y supongo que también te contó la cantidad de insultos que me dijo antes, ¿no? No, pero me imagino. Tienes que entenderlo. Estaba molesto. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando me enteré que me ibas a dejar abandonado por meterte a la cárcel por esa mujer? Tenía que hacerlo. No tenías que hacerlo. Querías hacer lo que es diferente. Valeria, no quiero discutir contigo. ¿Sabes qué creo, Fernando? Que lo que tú sientas por esa mujer es tan fuerte que nadie más te importa. Ni tu familia. Ni yo, ni Brian. Nadie es suficientemente importante para compararse con esa mujer. Lo que siento por Alejandra es muy fuerte. ¿Y si seguimos con esta...? Sí, sí. Si seguimos juntos es por lástima. Si tú estás conmigo es por la compasión que sientas por mí, ¿no? Valeria, hay cosas que tenemos que hablar. Sí. Creo que tienes razón. Es momento de decirnos las cosas claras. Hay que poner las cartas sobre la mesa. No. No. No.